máxima a los 33, no se esperan precipitaciones el día de hoy y por la noche el termómetro 12 grados centígrados. En el norte del estado de Sinaloa, en los Mochis, este lunes, el termómetro nos marca los 15 grados, una mañana despejada mayormente soleada, aquí la humedad al 65 por ciento, la temperatura máxima 33 grados a mediodía, continúa esta condición de cielo despejada mayormente soleada, no se esperan precipitaciones y por la noche el termómetro disminuye hasta marcar los 12. Rápidamente nuestra actualización en el estado de Sonora, en Navojoa, despertamos con 13 grados, una mañana mayormente soleada, la humedad al 50 por ciento, la temperatura máxima los 34, a mediodía nos espera escasa nubosidad, nos esperan precipitaciones y por la noche el termómetro los 12, cómo amanecemos en Ciudad Obregón, cómo iniciamos la semana también, en cuanto al pronóstico del tiempo, 15 grados, una condición de cielo despejada, aquí la humedad que nos marca el 40 por ciento, la temperatura máxima los 34, nos esperan precipitaciones y por la noche 12 grados centígrados, veamos en el sector de Guaymas, aquí el termómetro los 19, una condición de cielo despejada al momento y esta condición de cielo se va a mantener el resto del día, la temperatura máxima los 30 grados, no hay presencia de lluvia y por la noche el termómetro nos marca los 18, por último en la capital del estado de Sonora en Hermosillo.